Estamos de vuelta en esta edición de Cable Noticias y a partir de este minuto nos acompaña aquí en los estudios el Gobernador Provincial de San Antonio, Manuel Alejandro Villatoro Jerez. ¿Qué tal Gobernador? Tengo usted muy buenas tardes, bienvenido a Cable Noticias. Gracias Luis por la invitación y saludos a toda la gente que está a esta hora en la sintonía del canal y aprovechar de desearte a ti, a tu familia, a la gente del canal y por cierto lo que nos ven que este año 2018 esté lleno de éxitos, de satisfacciones, de logros profesionales, personales pero por sobre todo que sea un año de harto esfuerzo, cariño para todo el mundo que hoy día nos está viendo. Así es. Gobernador, bueno, hablando un poco de lo que fue el inicio de estas fiestas y el nuevo año ¿Qué balances en usted en general de lo que pasó en la provincia de San Antonio? Bueno, pese a que tenemos algunos hechos puntuales que son obviamente lamentables el balance sigue siendo lo general positivo, ingresó una cantidad importante de vehículos estamos hablando del orden de los 90.000 vehículos que ingresaron a la provincia de San Antonio durante esta fiesta de fin de año. De esos 90.000, alrededor de 70.000 abandonaron la provincia de San Antonio el día de ayer, por tanto tenemos aproximadamente unas 80.000 personas que están circulando por estas horas en el litoral de Los Poetas aprovechando las bondades de nuestro territorio. Así es. Lamentablemente las cifras nos dejan dos víctimas fatales, una del accidente del camión del día viernes otra ocurrió el día domingo, si no me falla la memoria, en la comuna del Tavo con un accidente, un choque frontal que dejó también una víctima. Hay personas lesionadas en varios otros accidentes menores y tenemos además que lamentar la desaparición de un joven de 25 años de la playa San Carlos jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Algarrobo que en el día de ayer estaba bañándose en una playa no apta para el baño lamentablemente se perdió en el mar la armada ha desplegado a través de la policía marítima, el helicóptero y todos los recursos que tiene disponible una serie de acciones para poder dar con el paradero a estos jóvenes hasta el momento sigue siendo un misterio no sabemos en qué lugar lamentablemente fue arrastrado por las corrientes así que se está haciendo todo un operativo para tratar de encontrar a este joven. Bueno, de todas maneras ya son situaciones pasadas pero además se viene ahora la época de verano que obviamente uno de los componentes, aparte de la seguridad en el mar son los incendios forestales, ¿no? Sí, por cierto, hemos tenido ya en estos últimos días varios incendios forestales estamos alrededor de los 60 incendios tal cual lo comentaban ustedes hoy por la mañana muy temprano en la radio tenemos alrededor de 60 incendios que es bastante más bajo que la cifra del año pasado Sí, claro El año pasado en cobertura, por ejemplo, de incendios teníamos en superficie alrededor de 5.600 hectáreas consumidas por el fuego hoy estamos apenas en alrededor de 250 lo que es bastante menor en relación a la temporada pasada pero aún así es fundamental, Luis, que la comunidad nos ayude y en esto reiterar lo que hemos dicho durante los dos años y medio de gestión la corresponsabilidad nosotros como servicios públicos ponemos todo lo que es necesario para el control de las emergencias pero aquí lo fundamental es que la comunidad nos ayude en esto hay que ser tajante en señalar que para efectos de los incendios forestales nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos desde el punto de vista jurídico para ir tras los responsables el 99% de los incendios forestales detrás de ellos está la mano del hombre ya sea de manera intencional o de manera simplemente fortuita Sí, claro Aún así, por ese descuido nosotros vamos a buscar y vamos a perseguir las acciones penales que sean pertinentes Pese a que usted ha dicho que se va a gobernar hasta el último día del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y en esa línea que va a usted porque va a estar en su cargo hasta el día 11 de marzo de este año obviamente comienzan a jugarse los descuentos y bueno, viene obviamente la gran pregunta ¿qué es lo que tiene pensado en su caso particular? en la, digamos, en el futuro ¿y cómo se van a tomar los últimos días ahí al mando de la gobernación? Bueno, en relación a la gobernación nosotros hemos comenzado a trabajar a partir del mes de octubre lo que es la entrega administrativa del edificio de la Gobernación Provincial de San Antonio con todo lo que conlleva todas las operaciones internas que hemos desarrollado desde el punto de vista administrativo queremos entregar la gobernación de la mejor manera posible todo en orden como ha sido la tónica de esta administración nos corresponde no solamente en el caso de lo que me ha tocado a mí sino que de los cuatro años del periodo de la Presidenta Michelle Bachelet y en eso estamos contentos porque las cifras son positivas y hasta el momento la rendición que hemos ido entregando ha ido de acuerdo a cada uno de los hechos que hemos desarrollado en terreno por tanto esperamos el día 11 de marzo al gobernador o gobernadora que sea designado por el nuevo gobierno entregarle de manera formal la gobernación en un acto no solamente administrativo sino que también tener la posibilidad de que converse con los funcionarios de la gobernación y entregarlo de la mejor manera posible para que se mantenga una continuidad en el fondo del trabajo en el territorio Sí, pero esto tiene una variación porque además de cambiar de gobernación se cambia el signo político Sí, claro pero independiente de eso entendemos que aquí hay un acto republicano que se debe desarrollar tal cual lo va a hacer la Presidenta el día 11 de marzo con el Presidente electo Sebastián Piñera nosotros pretendemos hacerlo a nivel local obviamente en este acto que te señalo yo de carácter republicano y entregando obviamente poniéndonos a disposición yo creo que en esto uno debe ser generoso y ha sido la tónica de lo que la Presidenta nos ha encomendado toda la ayuda que podamos entregar la vamos a hacer de la manera más óptima posible y yo he manifestado digamos ya algunos actores políticos de Chile Vamos que nosotros tenemos toda la disposición de colaborar en lo que sea necesario con la finalidad de poder de esa manera que este traspaso sea lo más lo más fluido posible ¿Qué tal la experiencia? Una muy buena experiencia fíjate que yo yo rescato digamos hoy día me siento un profesional mucho más íntegro más completo desde el punto de vista profesional yo siento que la Gobernación Provincial ha sido una especie de servicio militar en la política eso no lo puedo decir de una manera porque te toca aprender un poco de todo hay que saber de incendios forestales hay que aprender de seguridad pública hay que aprender de todo un poco y creo que eso ha sido una tremenda experiencia yo comparto y atesoro mucho de lo que me ha tocado aprenderte me atrevería a decir Luis con harta lo largo digo con harta franqueza y harta humildad siento que en estos dos años y medio he aprendido mucho no solo en lo personal en mi vida personal sino que también profesional por tanto me voy muy contento y siento que la labor la hemos cumplido también a fondo si me imagino un trabajo bien demandante porque a la gobernación o al gobernador es un cargo que no tiene muchas atribuciones pero se le exige prácticamente que solucione todo si es verdad nosotros representamos al gobierno y más allá de que existen los servicios públicos me refiero por ejemplo no se Servio Sanapesca cada servicio está especializado en su área a nosotros nos toca también ser parte de todo eso por tanto quien muchas veces da la respuesta o quien resuelve esos conflictos le toca a la gobernación provincial y no ha sido una tarea fácil lo reconozco pero también lo hemos hecho con harto afecto y eso creo que se ha demostrado y hemos tratado de mantener la tranquilidad del ambiente no solamente político sino que también hemos sido prudentes en respetar a cada una de las instituciones que colaboran con el trabajo de la gobernación provincial y que tiene planeado ser usted a partir del día 12 de marzo me preguntó lo mismo mi señora hace algunos días y estoy pensando tratando de diversificar que voy a hacer de verdad que voy a volver obviamente a lo que yo se acerque es el periodismo a través de distinto ámbito he pensado en algunas asesorías no sé la verdad que no lo tengo muy claro este mes de enero voy a aprovechar mis vacaciones para generar algunas reuniones para buscar alguna alternativa hay una familia que mantener usted sabe yo tengo dos hijos tengo mi mujer por tanto como cualquier ciudadano tengo que buscar empleo yo no espero que me regalen ninguna cosa lo que he tenido en la vida me lo he ganado con harto esfuerzo y pretendo que siga siendo de la misma manera por cierto que me gustaría seguir en la política de eso no tengo ninguna duda siento que ha sido para mí muy cómodo creo que los 20 años de estadía aquí en el canal y de ser además un periodista del área política me ha servido muchísimo me gustó la idea del servicio público creo que es muy bonita creo que se pueden hacer muchas cosas estoy consciente que hay que mejorar la actividad política de eso no hay ninguna duda pero el destino sabrá yo no sé no sé en esa línea qué voy a hacer obviamente pretendo mantenerme cerca de las juntas vecinales de las organizaciones sociales de la comunidad muchos más invitados ya después de marzo a tomar té a compartir con ellos voy a estar ahí no tengan ninguna duda me voy a mantener en contacto con ellos desde donde esté voy a tratar de seguir contribuyendo no solamente al desarrollo de San Antonio sino también al periodismo que es lo que tanto me apasiona sí bueno dentro de todo esto ha pasado en la gobernación algunos y esto es una opinión mía con mala intención también trataron ahí de minimizar el tema con el título de periodista que en el fondo usted no lo tiene pero muchos ahí creo yo con mala intención ahí se aprovecharon un poco de eso también sí pero la política es así uno sabe perfectamente cuando ingresa esto cuáles son las reglas del juego yo llevaba no sé un mes en la gobernación cuando me acusaron a Conchaloría de que yo decía públicamente que era periodista titulado y que no era periodista titulado bueno yo estudié 5 años en la universidad como todos los periodistas lo que no di fue mi examen de grado y eso obviamente para todos los efectos legales no soy periodista si alguien quisiera catalogarlo desde el punto de vista legal pero yo trabajé 20 años en este medio de comunicación 20 años en medios de Santiago y haciendo esa función específicamente y haciendo la función como periodista trabajé en Canal 13 por tanto yo tengo claro lo que sé lo que aprendí en la universidad y los años por los cuales estudié me especialicé me sacrifiqué obviamente que tengo una duda pendiente en lo personal y pretendo una vez que deje la gobernación dedicarme a eso es un compromiso que no solamente tengo con mis padres lo tengo conmigo mismo y con mi familia así que será el tiempo prudente también para regularizar la situación de mi estudio que creo que por cierto es fundamental y este es un mensaje probablemente para todos que están en una situación similar es fundamental y eso hay que hacerlo y es una duda que tengo pendiente se puede así que lo tengo súper claro usted ha sido un gran ejemplo así es bueno gobernador yo le agradezco mucho que nos haya venido a acompañar en este primer informativo este día de 2018 y como ya estamos hablando de proyección me gustaría que usted mismo aprovechando su expertise en esa cámara mandara a la pausa aquí en Cable Noticias pero encantado esto yo no me anticipo de nada no hay que dejar claro al contrario yo aquí me siento en casa siento que no me he ido nunca en términos general he estado viniendo permanentemente y se mantiene nos vamos a la pausa comercial quédese con nosotros volvemos en un instante a las noticias aquí en las pantallas de Canal 2 ¡Gracias!